Hola hoy te voy a decir la manera más fácil de sacar la contraseña de Windows 10 si a vos no te gusta usar la contraseña o también si son muchos los que ocupan la computadora por ahí es mejor no tener la contraseña bien en este tutorial vas a ver qué fácil que es eliminarla primero te voy a mostrar cómo entro a Windows con contraseña bien asiento entonces a Windows normalmente con contraseña ahora la voy a sacar lo que tenés que hacer es ir acá a inicio haces clic después haces clic acá en configuración en configuración vas a ir a donde dice cuentas cuentas y acá a opciones de inicio de sesión acá a la izquierda donde está la llave haces clic y te vas a ir acá donde dice contraseña haces clic acá y pones cambiar contraseña o sea cambiar pones la contraseña que habitualmente usas luego pones siguiente en nueva contraseña no pones nada en confirmar contraseña tampoco en indicio tampoco pones siguiente y finalizar listo ya ha sacado la contraseña ahora voy a iniciar de nuevo la computadora y va a saber que no necesito contraseña bueno ya estoy entonces de nuevo en windows viste que es muy fácil sacar la contraseña ahora te voy a mostrar algo esto no hace falta que lo hagas sino que recién creo que no te lo mostré es acá en cuenta donde estuvimos recién ves acá en contraseña que dice agregar o sea que ya no está más la contraseña si vos querés puedes agregarla haciendo lo mismo que recién colocando la contraseña confirmándola y con un indicio de contraseña y si querés seguir como ahora no haces más nada si tenés algún problema con este tutorial o tenés algún otro inconveniente con la contraseña de windows colocado en comentarios y ahí veo cómo te puedo ayudar suscribirte al canal y vas a tener muchas más sugerencias como esta nos encontramos en el próximo chau